La verdad es que tomamos el torneo con muchísima responsabilidad. Somos muy conscientes de que venimos de hacer un año histórico para el Fútbol Femenino Costa Rica, pero también conscientes de, primero, las jugadoras que tenemos, ¿verdad? Porque no contamos con todas las jugadoras del Mundial. Y segundo, es una cuadrangular, de las cuales pasan dos. Con dos partidos que ganes, pues estás adentro, pero no nos podemos confiar. Nosotros vamos por tres victorias, no vamos por dos, ¿verdad? Eso es lo que tiene que estar muy claro. Lamentablemente, bueno, el día de hoy tuvimos un par de lesiones que no sabemos realmente cómo van a evolucionar, ¿verdad? Y algunas de las muchachas de afuera que no están, por no decir que todas. Entonces, además de todo eso, tenemos que asumirlo con muchísima responsabilidad y conciencia de que quien esté tiene que representar al país como se lo merece. Las lesionadas o las que tuvieron el golpe el día de hoy todavía no son bajas, ¿verdad? Todavía no son bajas, están en valoración. Fernanda Barantes y Mariana Benavides van a estar en observación y haciéndose los exámenes correspondientes, ¿verdad? Estamos a la espera un poquito porque si no, de parte del departamento médico, ahí sería un poquito más específico lo que tienen, ¿verdad? Pero vamos a esperar y no queda nada más que eso. En este momento, bueno, evidentemente para todos los torneos contamos con toda la jugadora siempre, ¿verdad? Lamentablemente hay varias, ¿verdad? Que están en, sobre todo las universidades en Estados Unidos que están en temporada, en su parte más importante de la temporada y no nos fue posible contar con ellas y todavía no hemos recibido respuesta del París. Tenemos varias semanas de estar esperando y la verdad es que no estamos, hemos conversado con Shirley, ¿verdad? Como lo hacemos por lo general, está bien, ¿verdad? Ella está bien, ha estado jugando, que es lo más importante, pero no hemos recibido la respuesta. Entonces estamos a la espera por ahí de ella, que sería la única que tiene posibilidad. Aquí lo más importante es tener a la base del Mundial, eso usted lo acaba de mencionar. La verdad, nosotros nos hemos basado en darle proceso a algunas muchachas, ¿verdad? Del proceso sub-20, ¿verdad? Que quedamos fuera, lamentablemente, pero seguimos creyendo que en Costa Rica a nivel de juvenil hay una gran calidad, ¿verdad? Con los dos Mundiales del año anterior y este año que pasó, que hubo varias jugadoras de esa selección. Nos basamos en eso, ¿verdad? Quisimos tomar un poquito de jugadoras también, un par por ahí, no tuvimos presencia ni una respuesta positiva de algunas, ¿verdad? Y la verdad es que ahora hacerlo con muchísima responsabilidad. Nos basamos en gente que ha venido trabajando, que sabe qué es lo que nos gusta, en qué nos basamos y evidentemente en gente que ama su camisa, porque es lo más importante.